qué tal de nuevo amigos youtubers aquí su amigo el saqui les viene trayendo una partida más de este juegazo y pues bueno la verdad es que no sé si a ustedes les gustó a mí en lo particular si la presión estuvo buena escogimos buen maletín al inicio y bueno vamos a probar nuestra suerte aquí y bueno seguimos los pinches consejos del gran dios chabelo con la catafix y todo el pedo gracias chabelo por ser seguidor del canal y bueno aquí estamos en verga qué maletín güey escoger el maletín es la clave güey el 19 no mames sin querer lo escogí ya ni pedo a la verga y bueno vamos a empezar a abrir maletines ojalá las cantidades sean mínimas güey este 1 me da mala impresión güey de hecho desde la entrada se los digo ese 1 me da mala mala espina güey chingue su madre hoy güey buenísima los números bajos que nos vaya saliendo es mucho mejor si no sale más rápido esta madre la verga güey otro 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 ahí está güey y es vamos a ir vamos a ir aquí con todo güey con todo bueno buena güey buena 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 eso eso estuvo buena estuvo bien 3 buena güey ya ya ahorita ya nos va saliendo buenos maletines güey 7 9 14 la verga ustedes van a decir güey qué pedo güey con tu pinche selección me mató güey me mató güey 400 güey esa me mató ya me mató una güey nueve güey nueve me tiembla la puta buena güey me tiembla la mano y la oferta la oferta la banca ofrece la siguiente oferta en 15 mil no papi no todavía estamos eso todavía se está calentando cuando lleguemos a la al poncha ahora sea lo a lo que nos cruje chencha ahí va a estar lo mero bueno no otros 5 22 wey puta mal 75 me mató una alta a 6 7 u 8 6 7 u 8 6 6 6 6 ojo buena 6 buena 6 no 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 me no me abandones punche 6 15 16 o 17 güey como aquí escogí el 6 voy a escoger el de en medio güey el de en medio no puta me mataste al de siempre no mames güey no no luego a otro otro otra tercia aquí una tercia aquí 24 25 y 26 24 25 26 vamos a seguir la misma regla izquierda en medio derecha 200 güey no me está yendo nada bien con esa pinche regla de mierda voy a regresar a la 24 buena güey buena cabrón la oferta la oferta todavía nos quedan buenos números güey los más altos el de 500 750 53 no papi todavía no no llegas a ese precio necesito un número más alto son cuatro ahora son cuatro ahora démosle al 8 no al 8 no mames güey no mames güey no mames güey me mató el de 300 regla general regla general si me sale el de millón ahorita elegiría si me quema una de estas o dos de estas güey por lo menos 500 y 750 es buen número güey es buen número pero bueno vamos a vamos a tratar de sacar esos tres maletines 11 12 o 13 que número escogen 11 12 o 13 no a la verga 13 13 a la verga güey buena güey buena papá buena 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 papá ahí está 20 21 o 23 20 21 23 20 20 20 20 pues vamos con el 20 no loco me mató el de 700 oh puta madre güey me mató el de 750 güey no 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 una más el 4 güey buena güey por lo menos al de 10 güey verga la oferta de la banca es cuánto nos ofre 108 no papi todavía me queda el de 500 todavía me queda el de 500 güey todavía me quedan estos dos no puedo arriesgarme no puedo arriesgarme ahora vamos por tres maletines a la verga güey tres putos maletines 21 23 o 25 güey 21 23 o 25 no quiero ver 21 están de acuerdo 21 21 pues que así sea buena cabrón buena y ya por lo menos nos garantiza que de que 5 dólares están en nuestra bolsa güey aunque sea para el puto taxi ya ya salió güey ya salió que otro güey que otro maletín güey dos más nos quedan dos más señores dos más 11 7 12 15 11 7 12 15 quien de estos güey chingue su madre el 7 buena güey buena buena 400 güey buena cabrón buena 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 no 5 5 güey la verga güey vamos a la verga güey se movió qué pedo qué pedo no 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 güey qué pedo qué pedo ahí está no qué otro güey qué otro pinche maletín 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 bueno bueno perdón disculpen ahí en la pinche interrupción pero bueno continuamos al abrir dos maletines güey nos quedan dos maletines dos únicos maletines dos dos el doce veinticinco doce veinticinco doce veinticinco quince diecisiete a la verga doce güey buena güey buena 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 papá buena doce veinticinco quince diecisiete quince diecisiete quince diecisiete quince buena güey buena buena cuánto cuánto papá cuánto a ver cuánto nos queda quinientos uta güey doscientos cuarenta y seis doscientos cuarenta y seis número más alto que he visto pero tomemos en cuenta que también tenemos quinientos y un millón todavía quinientos y un millón eso es algo de dinero güey quinientos y un millón güey y ahorita por lo menos ya vamos a escoger un maletín pero del otro lado me preocupa güey porque tenemos cinco setenta y cinco y quinientos güey eso 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 no 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 va nada bien güey lo rechazo o lo acepto güey sin que su madre digo no güey no 11.2 11.2 11.2 11.2 25 metemos a tres 11.2 25 que dicen ustedes 11.2 25 11.2 25 11.2 25 2 No, no wey 11, 2, 25 2 chiques No quiero ver, 2 wey Puta moda No wey La oferta, el banco te ofrece 212 Ah wey 212 De hecho este va a ser el último Número más alto, si no me equivoco El número más alto porque ya no tengo Números mayores a Esos 212 wey Ya nada más me queda El de un millón y el otro wey De 100 creo que es No wey 212 212 Y que tal en mi maletín Tengo el millón wey Eso wey, eso hay que creerlo wey De que en tu maletín Está ese puto millón adentro wey Chingue su madre No, no, no 10 1 1 11, 17, 25, 23 11, 17, 25, 23 Chingue su madre Oh, buenísima Esto es a muerte Son 50 Wey 263 263 El más alto No wey No me hagas sufrir 263 A ver La probabilidad Son 75 5 550 No mames 263 Es un putero wey No mames Es el Pero sigue siendo La cuarta parte De un millón wey Pero me chingo Si me sale El de un millón Ahorita wey Ahí si ya te chingaste Wey Vergaso wey Vergaso wey No se wey Yo a esta altura No se wey Tal vez si la aceptaré Es que es nada más El hecho de imaginar Que voy a escoger Otro maletín Wey Chingue su madre No o si wey No o si Que dicen ustedes No o si Ya retírate A la verga Si wey De tener A 263 mil A tener 75 Pero wey Yo confío Que ese millón Está en el 19 Aguas con eso Chique su madre No No a la verga No Y me la rifo Así de volada Wey Bueno wey Bueno papá Que suba 300 Que suba 300 De esa oferta 300 Papá 300 300 350 350 350 350 350 Wey A la verga Oh 350 Wey No Me voy Wey No se Wey Que hay que ver No wey No se La verga 350 Wey No No wey Chingue su madre Wey No mames No 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 verga No 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 verga No wey No Puta 17 La verga Wey Oh Oh Medio Medio Millón Medio Millón Ahorita Medio Millón Medio Medio Millón Wey Medio Millón Medio Millón Wey Ya se calentó la cosa Wey Medio Millón Wey No mames Wey A 70 Wey Aquí está prácticamente Todo wey Aquí se acaba todo Cabrón O tienes 75 dólares Wey O te haces millonario Pobreza No Pobreza Riqueza Wey No putas Aquí sí putas No Ferrari Aquí Ferrari Casona No Case cartón A una puta mansión Wey No Loco Loco Chabelo Vení 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 Puta Madre No mames No wey No No wey Lo tomo Lo dejo Hijo de puta Esa es la gran Pregunta Esto es Matar O morir Agarra los 500 Te vas Wey Por lo menos Medio millón Wey Ya con eso O decides Quedarte con 75 Wey Pero el 19 Tal vez tenga Ese millón Wey No sé Wey No sé Cabrón No 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 Loco Ya me voy No Hijo de puta Que hago Cheguen su madre Wey Que había Wey No mames Wey Agüemo Son putas Garry Salieron La puta Garry Mira como está Esa gente Garry Mira como está Esa gente Puta Madre Wey 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 Dejen su like Su comentario Suscribense Al canal Cabrones Yo sé que ustedes Vieran elegir Otros maletines Wey Pero El 19 Era el líder Cabrón Y bueno Esto ha sido todo Nos estaremos viendo Un próximo Gavely Bye Bye Bye